Hola, soy Pedro Esquivel, de segundo A. Este trabajo es para biología, para la muestra, para el colegio número 6, Juan Domingo de Perón. Y investigué sobre el SIDA, prevenciones, la historia, qué es el SIDA. Y quiero explicar de qué se trata. Es importante saber qué es el SIDA, prevenciones y todas esas cosas. Bueno, la historia, la era del SIDA, comenzó oficialmente el 5 de junio de 1981, cuando los CDC, Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, convocó una conferencia de prensa, donde describió 5 casos de neumonía por el Dr. Prenshox, en Los Ángeles. Al mes siguiente, se contataron varios casos de sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer de piel. El SIDA, acrónimo de síndrome de inmunoeficiencia adquirida, es una enfermedad que afecta a los humanos infectados por el VIH. Se dice que una persona padece de SIDA cuando su organismo, debido a la inmunoeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. El tratamiento, actualmente existe medicamentos llamados antirretroviales, que aniven enzimas esenciales. La transcriptasa reserva con la que reduce la replicación del VIH, de esta manera se frena el proceso de la enfermedad y la aparición de infecciones oportunistas, así que, aunque el SIDA no puede propiamente curarse, sí puede convertirse en uso continuo de esos fármacos, en una enfermedad crónica, compatible con una vida larga y casi normal. La enzima del VIH, la retrotranscriptasa, es una enzima que convierte el ARN a ADN, por lo que se ha convertido en una de las principales dianas en los tratamientos antirretroviales. También existen las prevenciones, y son comunes, las prevenciones de tipo transfusión de sangre, de parto, compartir aguja usada para consumo de drogas, fichazón, percutaneo con aguja, coito anal receptivo, coito anal insertivo, son prevenciones, también está el coito vaginal receptivo, coito vaginal insertivo, está la felación receptiva, felación insertiva, y bueno, también están las mujeres con el SIDA. Bueno, según el fondo de las Naciones Unidas, para la mujer, a pesar de que la infección del VIH comenzó concentrándose básicamente en los hombres, en el día de hoy, las mujeres suponen el 50% de las personas infectadas por el VIH, incluso en regiones como África, las mujeres representan el 60% del total, el total de la población con VIH. Yo hice este pequeño corto, quise explicar prevenciones, la historia, que es el SIDA, y si tuve errores, sepan disculpar, y gracias. Gracias.